Buenos días, queridos amigos. Hoy yo tenía muchas ganas de enseñaros Chiqui, esta preciosa gatita, que la hemos observado desde el primer día de su nacimiento. Yo os enseñaba cada semana vídeos como ella crecía y día de hoy tiene ya cerca de siete meses y aquí estamos. Pues esta gatita yo sigo educando así en plena libertad. Una vez a la semana lo saco aquí en jardín. Tengo mucha suerte que tengo este espacio y a veces puedo sacar varios gatitos y a veces a ella sola. Yo en realidad, de temporada de verano que tenía camadas y os enseñaba como los crío, solo quedado con Chiqui y una gata persa que se llama Liliana. Yo os enseñaré más adelante porque no se puede acumular de gatos. Todos restan esterilizados, encontraron sus familias y son felices. Y mantendremos relación y hablamos, intercambios de vídeos y de fotos y de experiencia. Pues así está Chiqui. Alegre, feliz, ágil. Sobre todo es muy tranquila. ¿Veis? Aquí estaba pequeñita. ¿Quién puede recordar? Cuando tendría un mes, después un mes y medio. Así de adorable. Ay, no puedo olvidarla. La adoro. Pues le gustan mucho travesuras. Aquí varias veces he subido este árbol, caía y otra vez subía. Pues la mantendré un poquito, pero hay que vigilar para que no se me salta al sitio de vecino. Mientras tanto, la dejo un poquito disfrutar porque es esto que les gusta. Naturaleza, libertad. Como a todos nosotros nos gusta libertad. Y si podéis permitir sentir esto a sus gatitos, a sus amados, a sus preciosos seres, es una suerte. No todos pueden permitir. Algunos los tienen que tener cerrados simplemente en una habitación porque no tienen otra posibilidad. Pues esto hay que aprovechar y así os enseño simplemente cómo creo yo, cómo quiero que se sienten, que se sienten igual como me siento yo. Pero a mí no me gustaría que me obligan a algo. Y así no los obligo. Pero claro, cada día no puede ser por muchos tipos de circunstancias. Entonces, lo que quiero conseguir, que si un día yo quiero llevar a Chiqui conmigo en algún sitio o, por ejemplo, de exposición o de viaje, no quiero que se asuste. No quiero que tenga estrés porque estrés siempre tiene algún tipo de secuelas. Así simplemente observando que ya va paseando. Es un jardín ya de otoño. Ya lo toca barrer. Ya se hará. Pero así va a sentir como en un bosque. Es una monada. Sobre todo se lleva muy bien con otros gatos. Si le pones algún nuevo, simplemente lo va olendo y nada. Entonces, os dejo verla, disfrutar de cómo se siente, de cómo juega, de cómo se acerca. Hay algunos momentos muy tiernos, preciosos. Y próximo video ya os haré de Liliana y enseñaré también otra gatita persa de siete meses, cómo ha cambiado. Y sobre todo, veréis qué tipo de pelo y riqueza tiene. Pues un beso y hasta pronto. Adiós. 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 Adiós.